Si esto hubiera podido ocurrir en la Cuarta República, no hubiera ocurrido porque el nivel de sumisión de quienes manejaban el país en aquel momento era total. En aquella época nosotros hacíamos lo que Estados Unidos decía, lo que les dictaba a quienes dirigían la empresa petrolera de una manera rastrera. Hoy tenemos al frente del país al comandante presidente Chávez, tenemos al frente de PDVSA al compañero Rafael Ramírez y detrás de ellos, junto con ellos, todo el país, toda la población venezolana construyendo revolución, haciendo respetar nuestra soberanía. Y por eso decimos Venezuela se respeta, porque ahora hay un pueblo consciente de que los recursos son para su desarrollo, para su vida, para generar el buen vivir, que dice el comandante presidente, de manera decidida, sin que nadie nos diga desde afuera qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no podemos hacer. Venezuela se respeta, Venezuela es un país soberano, mientras el comandante presidente Chávez esté a la cabeza, el socialismo está en construcción y el pueblo organizado esté decidido a defender sus derechos, eso está garantizado.